Sol, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Sin creencia que el día se hace noche, tu amor Y así comienza a andar Muy lento sobre el mar Es por el poder de todas sus sombras de paz Y ahora solo melodías ¿Quién te hagan seguir? La verdad ¿Quién te encontrará? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video